Voy a dar la bienvenida y agradecer muchísimo a Marta Busquets y a Noa Kando por haber aceptado estar en el webinar de hoy que trata sobre liderazgo en femenino y la competencia digital, hemos llamado así, una mirada desde la educación en investigación, porque durante esta hora vamos a estar hablando, vamos a debatir, a hablar, a comentar, a compartir sobre si hay otro tipo de liderazgo posible, además no solo de acuerdo con lo femenino, sino con la docencia, tanto a nivel de primaria, de secundaria como de universidad y en concreto en la formación de la docencia, todo relacionado con lo que conocemos como competencia digital, es decir, todas esas habilidades que tenemos en el mundo que nos ha tocado vivir, en el mundo conectado digital, en el cual necesitamos tener habilidades informacionales, comunicativas, necesitamos saber colaborar en línea y pues el COVID nos ha puesto sobre la mesa en concreto la realidad que vivimos las mujeres en este mundo conectado, en este mundo digital, ya que nos han vendido que hay una conciliación, que tenemos que conciliar, que tenemos que hacer todo lo posible para trabajar, para estudiar y para maternar en línea y en este contexto tan difícil y pues eso que nos han vendido parece que nos está pesando mucho sobre los hombros y que si lo miramos desde otras perspectivas, que espero podamos ver hoy con nuestras invitadas, creo que pues tenemos que quitarnos un poquito de peso de encima y empezar a ver cómo es el contexto el que realmente nos está poniendo esos límites o no nos ayuda a poder trabajar de manera igual que nuestros compañeros. El contexto en sí va a ser, yo voy a plantear alguna pregunta, aparte de esta pequeña introducción y de la presentación de las dos compañeras y pues vamos a abrir un diálogo entre nosotras, entre Marta y Noa, para poder discutir pues todo esto desde dos diferentes puntos de vista que espero que nos enriquezcan a todos. Empezaré presentando a Marta. Marta Busquets es licenciada y máster en Derecho. Tú me dices si digo alguna cosa o quieres añadir alguna cosa, Marta. Ok. Es máster en Género, escritora y activista. Actualmente vive en Barcelona y es madre de dos hijos. Es licenciada y máster en Derecho por ESADE, máster en Mujeres Género en Ciudadanía por la Universidad de Barcelona y trabaja como abogada actualmente en los ámbitos del Derecho Sanitario, la familia, civil, mercantil, fiscal, gestión de patrimonios y procesal, entre otras cosas, ¿verdad? Posteriormente, en el contexto de su activismo, mayoritariamente en la Asociación Donallum, se ha especializado en Derecho Sanitario centrado en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y forma parte del Grupo de Coordinación Permanente del Observatorio de Igualdad de Género de Cataluña, del Instituto Catalán de las Donas, representando al Consejo Nacional de Donas, ¿correcto? Sí, perfecto. Es coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud del Consejo Nacional de Donas y ha sido becaria de colaboración en la Unidad de Igualdad y del Departamento de Filosofía también de la Universidad de Barcelona. Ha publicado libros, cuentos infantiles, además muy chulos. Y ha escrito artículos para diferentes revistas y también ha sido entrevistada en muchas ocasiones. Habla castellano, catalán, inglés, alemán y sueco. Así que, bienvenida, Marta. Jolín, muchas gracias. No sé, supongo que me he dejado muchas cosas porque te conozco y sé que me has dejado. Pero yo creo que para hacernos una idea está bien, ¿verdad? Sí. Y Noa, que también está aquí, que luego os comentará una cosita que os quería comentar antes de empezar. Ella trabaja de bibliotecaria escolar en la Biblioteca Jordi Navidad, en el Instituto de Educación Secundaria Luis de Arracasén, es de Molins de Rey. Forma parte del grupo de trabajo de bibliotecas escolares del COP, desde donde reivindica la importancia de las bibliotecas en los centros educativos, ¿correcto, Noa? Y su proyecto de biblioteca se centra en los últimos años en construir un espacio, unos espacios más inclusivos, sobre todo con la renovación de fondo. Fuera del ámbito profesional ha participado en varios colectivos feministas y reivindicativos en defensa de la sanidad de las escuelas públicas y últimamente dedica sus energías a Molins en Transición, que es un colectivo ecologista en el que se identifican con el ecofeminismo y el decrecimiento. Y en la comisión de género de la Escuela La Sinia, que es una escuela de Molins también. Bien, gracias a la unión de estas dos vertientes, más educativo y más activista, es donde se inicia su acercamiento, que espero que nos presente hoy y hablemos sobre él, en el grupo de trabajo EduGlobal STEM, que es un proyecto muy vinculado a nuestra temática de hoy. Entonces, nada, os doy la bienvenida y después de la introducción que he hecho antes, yo creo que ya es momento de que vosotras mismas me digáis, empiece quien quiere, si quieres, Noa, para comentar también el tema que nos querías decir, pues a comentarnos si realmente, bueno, si creéis que existen estas diferencias de género dentro de la sociedad digital y en qué aspectos vemos que esas diferencias son más graves. Si queréis, empezamos por aquí. Y yo cierro el micro. Bueno, lo que comentaba Mireia, que quería deciros, bueno, en primer lugar, sobre todo agradeceros la invitación para participar en esta conversación, que tiene pinta de que será muy interesante. Y después disculparme que si veis que estoy mascando chicle, que aunque parezca extraño es por un motivo de salud y espero que no interfiera en la conversación, pero si os dais cuenta, pues que sepáis que es por eso. Activo el micro. ¿Quién quiere empezar? Disculpa, para comentar este tema. Bueno, yo empezaría diciendo que, por supuesto, que hay diferencias en el mundo digital, en cómo participamos las mujeres del mismo, para empezar en un tema de acceso, ¿no? Tenemos que tener tiempo para acceder al mundo digital, entre comillas, aunque es cada vez más complicado separar mundo digital de mundo analógico, por cuestiones de gestión del tiempo, de qué estamos cuidando, etc. Luego, también desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Pues si sabemos que, por ejemplo, la mayoría de familias monoparentales, o en realidad monomarentales, están como en riesgo de pobreza, también qué dispositivos o qué capacidad tienen de acceder a dispositivos que les permiten participar de la sociedad digital, especialmente porque hoy en día la ciudadanía también tiene una parte, componente de ciudadanía digital. Y luego, pensaba en muchos otros ámbitos que a lo mejor no son tan evidentes, pero en las redes sociales, y hay estudios, ¿no?, que cuando las mujeres intentamos expresar nuestras opiniones en redes sociales o somos vocales, especialmente opiniones de tipo político o reivindicativo de derechos, recibimos más violencia o acoso en redes, desde acoso sexual, las típicas, disculpadme, foto que nadie ha pedido, cuando estamos hablando de otro tema, el tema también participar en el ocio digital, los videojuegos, también hay como un activismo importante a la infrarrepresentación de las mujeres, o incluso iniciativas que me encantan, como por ejemplo la Wikipedia, hay iniciativas feministas que consisten en cribar la Wikipedia, ver que las mujeres estamos sistemáticamente infrarrepresentadas y quedar juntas los fines de semana para crear perfiles de mujeres que han logrado cosas en la vida, ¿no? Y este sería como un primer apunte que a mí se me... Disculpadme, que tengo una rata que es sorda, Sí, entonces creo que es complicado como mujeres participar de los espacios digitales sin recibir acoso, el tema del acceso y todo, y también justo hoy leo un artículo, ¿no?, de que con todo esto que ha pasado de la pandemia y ya en una reunión analógica somos interrumpidas constantemente para que se nos expliquen cosas, para repetir ideas que ya hemos expresado, etc. Esto se puede incluso agravar en reuniones de Zoom, que todavía hay que saltar más barreras, ¿no?, del lenguaje corporal, de que no estamos presentes... Bueno, son una serie de cuestiones que a lo mejor no son evidentes, pero ahora que empiezas a rascar creo que muchas de nosotras nos hemos encontrado con este tipo de cosas. La verdad es que lo que has dicho, creo que has abarcado un poco todo, que no sé muy bien, bueno, estoy de acuerdo con todo, no sé muy bien qué añadir. Para darle un poco la parte, o sea, darle la vuelta, ¿no?, y buscarle la parte positiva, sí que quizás a veces los entornos digitales nos permiten o nos dan más facilidad a las mujeres por el tema de conciliar, ¿no?, que a veces tenerte que desplazar para ir a una reunión, organizarte los canguros es más complicado. En cambio, un poco por darle la vuelta, ¿eh?, pero realmente, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y es cierto que si en la vida, ¿no?, en el cuerpo a cuerpo, pues ya tenemos dificultades, pues en el ámbito digital, esas dificultades muchas veces son, o se agravan o se mantienen, ¿no? Pero sí que a veces también este aspecto, ¿no?, que puede facilitar, pues, el hecho de conciliar o de participar o de que personas que quizás lo tendrían más complicado por horarios, ¿no?, porque muchas veces estas actividades las hacemos en un horario en el que las mujeres que tenemos hijos e hijas, pues muchas veces estamos cuidando, es nuestro momento, ¿no?, de cuidar. Había una viñeta que me hacía mucha gracia, que salían unos personajes así de lejos y entendías que era una madre, ¿no?, por la conversación y la llamaban por teléfono y decían, no, es que ahora tengo una reunión muy importante y le contestan, dices, sí, como cada día hasta ahora, ¿no?, o sea, este momento es sagrado en mi vida, no me lo interrumpas, por favor, ¿no? Entonces, esta idea de que los cuidados son también importantes, igual que el trabajo, igual que la socialización, a veces yo creo que es un tema que, bueno, que queda muy pendiente, que se ha visto con la pandemia, que es una cosa que había que hacer de más a más de todo lo que había que hacer, ¿no?, no había un espacio o un tiempo para eso y, bueno, sí que, pues esto, ¿no?, para dar un poco la vuelta a ver que a veces puede servir para que personas que no participarían puedan participar, ¿no?, teniendo en cuenta siempre, creo que también hay que recordarlo, que hay personas que no tienen conexión a internet, que no tienen facilidad de tener un ordenador, que no saben cómo funciona y que también es verdad que a estas personas, pues, es más fácilmente que nos las perdamos en un entorno digital, ¿no? Tener en cuenta todos estos elementos, yo creo que enriquece, bueno, cuando organizas un acto, ¿no?, pues tenerlo presente ayuda a que por lo menos se puedan solucionar estos problemas, ¿no?, que van surgiendo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, pensaba que tienes razón desde el punto de vista de que, al menos, por ejemplo, en mi profesión, abogacía, que es algo bastante presencialista, como creo que en España en general hay como un cierto retraso respecto de la digitalización en muchos sectores. Hemos pasado de hacer un montón de reuniones interminables porque, obviamente, ellos no tienen la carga seguramente de cuidados que tienen las compañeras, reuniones a todas horas, largas, etcétera, a tener que justificar esas reuniones y solucionar muchas reuniones en un mail o en una llamada con todo lo que se implica a nivel de liberar tiempo para cuidados. O incluso el teletrabajo, ¿no?, que era un tema que costaba mucho plantear hasta hace muy poco. O sea, hay muchos trabajos que no se pueden hacer a distancia, pero hay otros que sí o que se pueden hacer combinaciones o flexibilizar horarios. A veces no es necesario hacer todo de manera telemática, pero igual no hace falta que seas ocho, un punto. Puedo llevar a mis hijos o a mis hijas al colegio y venir más tarde. Esta adaptación que con el confinamiento ha sido imprescindible porque si no, no había otra manera, bueno, pues resulta que era posible esto y parecía muchas veces que cuando lo pedías en determinados entornos estuvieras pidiendo algo muy extraordinario. En ese sentido, también por encontrarles elementos positivos a todo este contexto tan complicado. Pues mira, esto se ha puesto sobre la mesa y seguramente habrá un antes y un después y habrá maneras diferentes de trabajar con ventajas e inconvenientes, ¿no?, todas ellas. Pero bueno, las sensaciones que hay algunas barreras como que se han roto, que parecía que eran imposibles y que ahora parecen más fáciles, ¿no? Sí. Gracias a las dos. Creo que es muy interesante todo lo que habéis empezado a poner sobre la mesa y a mí me surgen ciertas preguntas y dudas que me gustaría compartir. Porque, claro, hablamos mucho despacio del cuidado, ¿no?, de las madres, de las que tenemos hijas a cargo, hijos a cargo. Es verdad que el teletrabajo ha abierto una puerta a la conciliación. Ya sabéis que a mí no me gusta porque creo que no estamos realmente conciliando por muchos otros aspectos que también habéis dicho. Pero bueno, vamos a ser positivas, vamos a hablar de... Al menos hemos abierto esa puerta, ese debate, pero precisamente eso nos está mostrando muchas otras diferencias, muchas otras barreras. También, por ejemplo, entre mujeres que no son madres, que también no, pues también quieren su espacio y necesitan su tiempo para ellas, para lo que les dé la gana, ¿no?, en el fondo. Entonces, esa comparativa también, el hecho de que entonces nuestro trabajo, al menos yo lo he sentido así, lo hemos vivido, lo hemos discutido en el grupo de trabajo que tenemos de género y competencia digital en nuestro proyecto, el hecho de que siempre estamos constantemente trabajando en casa, esos horarios se borran un poco, la sensación de no estar ni por los tuyos, ni por tu trabajo, eso, ¿cómo lo podemos empezar a trabajar? ¿O qué tendríamos, qué creéis que podríamos hacer para mejorar, para establecer nuestros tiempos? Y el hecho de que la brecha, no sé si creéis que la brecha digital, no solo la brecha de género, sino la brecha de acceso que decía Marta, digital, tiene, pesa más en las mujeres todavía, o ahí sí que hay más o menos, o es un tema más económico, ¿no?, de nivel socioeconómico. Si queréis, vamos por ahí un poquito, la que quiera contestar. Venga, va, empieza nueva esta vez tú, que antes he empezado yo. A ver, son muchos temas, ¿eh? Por un lado, lo último que, cuidándome con lo último que has dicho, ¿no?, de la brecha digital, que yo creo que sobre todo es un tema socioeconómico, pero, bueno, no sé, no tengo datos, pero seguramente pues también, también hay un tema ahí de género, porque es un tema que está presente en todos los ámbitos, pues en este también, ¿no? Y sí que es cierto lo que, recuperando este tema, ¿no?, del confinamiento y de cómo el teletrabajo, por una parte puede ser positivo y por otra puede ser negativo, ¿no? Esto que comentabas de la, como la continuidad o el no separar, ¿no?, los espacios, que parece que estás todo el día trabajando o que no estás atendiendo bien a la familia, ¿no?, me viene a la cabeza un artículo que leí durante el confinamiento de una, creo que era una científica, ahora no recuerdo quién era, que hablaba sobre cómo se sentía, ¿no?, durante este confinamiento, que, bueno, pues que ella estaba a cargo de su familia porque su pareja, no sé si trabajaba afuera o simplemente por estos temas que ocurren en nuestra sociedad, ¿no?, que al final muchas veces somos las mujeres las que nos hacemos cargo y que veía que sus compañeros y otras compañeras, pues que quizás no tenían hijos, seguían publicando, ¿no?, y ella no podía. Entonces, al final es un tema, ¿no?, el tema de los cuidados para mí, según mi punto de vista, que habría que ponerlo sobre la mesa como reflexión social, no solo a nivel individual, es decir, no solo las madres que cuidamos poner ese tema sobre la mesa, las dificultades que nos encontramos, sino que el hecho de cuidar no solo a los hijos, ¿sí?, porque, bueno, yo me identifico con, si hablamos de feminismos, me identifico con la parte del ecofeminismo, ¿no?, como decías en la presentación, y para el ecofeminismo, uno de los temas importantes es reconocer que los seres humanos somos personas interdependientes, es decir, que no solamente las madres tenemos que cuidar a nuestros hijos, sino que en muchos momentos de nuestra vida necesitamos o cuidar o que nos cuiden, ¿no? Entonces, poner eso sobre la mesa y que la organización social tenga en cuenta que eso es una realidad, que a veces parece que vivimos de espaldas a eso, cambiaría mucho, ¿no? No sería una reivindicación solo, pues, de hablar de conciliación o de hablar de cada una de las mujeres desde sus problemas concretos, sino como sociedad, ¿no?, qué sociedad queremos y queremos que las personas estén bien cuidadas y bien atendidas, tengamos unas relaciones sanas y después esto también afecta a la salud, ¿no?, a la salud mental y física. O no, o resulta que lo más importante es el trabajo y la producción y todos estos otros temas van quedando como en un segundo plano y, bueno, quedan un poco ahí pendientes, ¿no?, de resolver. Estoy totalmente de acuerdo con la compañera. De hecho, creo que cuando se produjo las primeras olas de confinamiento total y creo que ahora, a pesar de que iremos igual por la tercera ola, aún no ha habido la discusión de qué pasó cuando cerraron las escuelas porque al final vivimos en una sociedad en que hay una parte educativa o llámale como quieras que está externalizada o que hay familias que saben que tienen garantizados unos cuidados en cierto horario. Entonces, en el momento en que se desmantelan las escuelas se envía un montón de criaturas a casa. Además, se pretende que sean las familias y sabemos que han sido principalmente las madres las que se supone que están teletrabajando como si nada hubiera pasado y a la vez realizando una labor educativa de repente no sé cuántos deberes, fichas, que hay que enviar fotos, etc. Y nadie se plantea cómo se sostiene esto. Además, en un momento psicológico, emocional, social muy complicado a nivel de salud mental, que estás asustada porque hay una pandemia afuera, porque hay gente enferma, etc. Y no ha habido una discusión institucional de cómo se iba a resolver esto o propuestas institucionales de cómo resolver esta situación. Y, de hecho, me resultó curioso, ahora estaba rebuscando el artículo para asegurarme que lo recordaba bien, pero efectivamente hubo varias publicaciones científicas donde los investigadores envían sus artículos, etc., que pusieron de manifiesto que una vez empezaron los confinamientos, bajaron drásticamente las aplicaciones de artículos por parte de mujeres y, en cambio, se habían incluso doblado las aplicaciones por parte de hombres. Claro, da que preguntarse. Las familias se han encerrado en casa y resulta que hay una familia con su mamá, su papá, investigador, etc., y la investigadora ha dejado de publicar y el investigador, de repente, tiene una obra súper prolífica. ¿En qué contexto se puede producir esto? En un contexto, yo creo, que necesariamente machista porque existe un desequilibrio. Y sobre el tema que hablábamos del acceso, claro, aquí también yo creo que a veces pesa incluso más, esto es como interseccional, no puede estar de género, pero también el tema socioeconómico, ¿no? Pero a mí sí que me consta pues que de repente no nos damos cuenta el coste de pasar un montón de gestiones que tienen que ver con la vida diaria, a veces gestionar suministros, gestionar, no sé qué, en el ayuntamiento que de repaso de repente todos online hay una población envejecida y que normalmente por longevidad son mujeres y de repente estas señoras no tienen las herramientas, capacidad, etcétera, para hacer una gestión básica delante del ayuntamiento, ¿no? Y también pues las iniciativas que surgen a nivel de acompañamiento de que estas personas puedan acceder, claro, o el hecho de que pues si ya antiguamente una criatura, por ejemplo, inmigrante iba a clase y vuelve a casa con deberes con las que su familia no le puede ayudar, pues de repente a lo mejor encima conectarse en una clase, entender un poco lo que se ha dicho y ya estamos en niveles muy imposibles. Entonces, bueno, son problemas que además un poco en esta línea que apuntaba, productivista, etcétera, no se han tenido en cuenta en el debate político ni social. Supongo que la gente que ha tomado estas medidas vive en casas con jardines, seguramente tenga ayuda en los cuidados, entonces no se plantea pues que la mayoría de la población pues igual vives en un piso que no tienes luz, que la conexión va a ratos, que bueno, que estás trabajando, pero a mí, por ejemplo, el tema de las aplicaciones de artículos científicos me chocó bastante en el momento cuando lo vi, porque realmente creo que es bastante indefendible o no sé desde qué lugar podríamos argumentar por qué esto pasa. Totalmente de acuerdo, Marta. Bueno, la habéis mencionado las dos, el artículo de esta investigadora que nos vino, a mí me llegó mi acuerdo por Twitter y también me sentí muy identificada con el hecho de que además yo en esa época tenía que, bueno, tenemos que publicar porque creo que ese es uno de los, decíamos ahora, desde qué políticas, desde qué punto de vista se están tomando las decisiones en qué debemos cambiar o qué podemos hacer para mejorar la situación o si realmente les importa a muchos que esto mejore. Claro, tenemos que publicar por qué, o sea, por qué es tan importante también el hecho de, pues lo mismo, estamos en un contexto de producción, producción científica pero producción, y habéis apuntado muy bien la gran diferencia y lo indefendible de esta gran diferencia y creo que esto está muy bien porque pone de manifiesto lo que estamos comentando y esa brecha de género y brecha digital de género que existe ahora mismo que afecta, pues como decíais, hasta los trámites más básicos que hoy en día pues ahora mismo, se nos acercan unas votaciones donde a lo mejor lo más cuerdo es votar por correo y mucha gente no tiene ningún identificador digital pero no sabe cómo utilizarlo, lo tienen en su DNI mismo pero no lo saben utilizar porque nadie les ha acompañado y porque tienen muchas otras tareas antes que pasan por delante entre ellas las de cuidar. Entonces, agradezco pues este recorrido por todo el contexto que tenemos ahora mismo y ahora me gustaría empezar a entrar un poquito más por ejemplo, en el tema del ecofeminismo y cómo desde aquí y desde el proyecto que presentas o en el que has estado trabajando pues podemos empezar a ver qué soluciones o qué modelos diferentes hay a este modelo que nos presentabas productivo totalmente heteropatriarcal qué posibilidad o qué rayito de luz estamos empezando a ver en iniciativas como esta para trabajar estos problemas de esta realidad desde otro punto de vista. si quieres empezar por aquí gracias. Bueno, un poco así resumiendo porque igual que hablamos de feminismos pues también se puede hablar de ecofeminismos seguramente no es el mismo punto de vista el mío que vivo en Occidente y que los problemas ambientales los comprendo pero no los vivo de cerca una persona que está reivindicando este ecofeminismo desde su territorio porque realmente ese territorio está siendo amenazado y quizás por decisiones de consumo que yo como ecofeminista tomo desde mi lugar o sea que el mundo hemos llegado a un momento que nuestro mundo es tan complejo y la globalización tiene unas redes que a veces no llegamos ni siquiera a comprender desde ese punto de vista según mi manera de entender el ecofeminismo es como una reivindicación de la vida vamos a poner en el centro de la organización social el sostenimiento de la vida y que las personas podamos vivir vidas como dice Yayo que valgan la pena ser vividas entonces claro ahí entra parece una afirmación muy sencilla pero entran muchísimos elementos entonces lo que hablaba de la interdependencia antes es un elemento súper importante reconocer este hecho como algo inherente al ser humano y no como algo circunstancial a veces pues estás de baja y es como una cosa extraña lo normal es que produzcas y lo anormal es que estés de baja pero en realidad en muchos momentos de nuestra vida enfermamos y la pandemia nos lo ha puesto sobre la mesa que resulta que no se puede antes íbamos a trabajar a veces pues con fiebre y nos tomamos un ibuprofeno porque era lo más importante mantener el trabajo ahora eso se ha visto que es una falta de respeto a las personas con las que compartimos ese espacio porque podemos contagiarles con el COVID se ha visto muy claro pero con la gripe parecía que no era un problema ¿no? entonces desde ese punto de vista pues claro básicamente requiere un replanteamiento de cómo nos organizamos a nivel social importante ¿no? porque ahora mismo parece yo entiendo que que la producción o que que el el mantener la economía ¿no? el sistema de consumo todo esto es mucho más importante o por lo menos parece ¿no? que el hecho de que las personas que habitamos este planeta pues podamos vivir de una manera acorde a como nos gustaría y evidentemente con las limitaciones que tenemos porque como hablabas en la presentación ¿no? del tema del decrecimiento el ecofeminismo tiene muy claro también que vivimos en un planeta que es finito y que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito ¿no? que muchas veces estos movimientos se consideran como utópicos y también hay quien hace la crítica y dice no en realidad la utopía es creer lo contrario ¿no? que se puede vivir creciendo infinitamente en un planeta que es finito que tiene unos límites si nos podemos ir a Marte y después de ¿no? de cargarnos nuestro planeta pues cargarnos otro pero al final acabaríamos desde el punto de vista teniendo el mismo problema ¿no? que si no cambiamos el planteamiento ¿no? entonces claro cambiar el planteamiento es algo muy complejo y hay muchas maneras ¿no? de presentar alternativas pero básicamente para mí el tema central es que la vida esté en el centro ¿no? que nos organicemos pues eso teniendo en cuenta este Puma ¿no? haciendo el paralelismo con el confinamiento que hemos estado hablando mucho ¿no? pues cerramos las escuelas ¿no? pero ¿por qué motivo cerramos las escuelas? porque hay un riesgo de contagio o simplemente ¿no? no lo hemos pensado muy bien hemos pensado en qué consecuencias va a tener eso para las familias para los niños y las niñas ¿no? que han estado encerrados en casa tantos meses que los adultos podíamos salir a comprar a trabajar pero ellos y ellas pues no podían salir ¿no? pues un poco que eso pase que tenga más peso ¿no? en nuestra sociedad y que nos organizemos para para mantener eso ¿no? Hola Mónica Sant Roma es que no sé qué pasa pues eh porque abans también m'han dit salta el contestador pero no sé salta sí Mercè tens el micro obert espera sí ya l'he apagado vale gracias bueno pues eso has de hacer el directo gracias yo sí Marta no sé si quieres añadir algo sobre los aspectos que estaba comentando bueno estoy de acuerdo con eh no hay de hecho un poco en esta línea también de telecofeminismo a menudo también se pone de relieve que precisamente pensamos en la revolución digital como algo inmaterial pero para que se produzca la revolución digital hacen falta de hecho muchas muchos materiales una serie de minerales etcétera que plantean problemas a nivel colonialista extractivista de dónde viene a nivel físico material la revolución digital en occidente pues queremos litio queremos cosas que parece que son minerales que también eh son limitados entonces no es razonable pensar que vamos a poder hacer una expansión digital sin límites porque vamos a tener los límites físicos de todos estos minerales y de nuevo pues esto ¿no? de quién los extrae cómo se extraen qué consecuencias políticas tiene y cómo acaban en guerra en estos países ¿no? por ejemplo en Bolivia pues ha habido todo este proceso político complicado y sabemos que es una de los grandes proveedores creo que es de litio del mundo ¿no? a lo mejor no es casualidad que haya como historias ahm bueno y también escuchando la pensada creo que fue Martin Luther King que eh dijo que vale que está muy bien irse a montar otro planeta y hacerlo la tierra pero que si tenemos la capacidad de convertir Marte en la tierra tenemos la capacidad también de mantener la tierra como la tierra ¿no? entonces igual no falta irse a Marte también bueno son son cuestiones complicadas porque por esto pensamos en lo digital como algo inmaterial abstracto pero tienen muchas implicaciones en el día a día ¿no? en cuerpos de personas en minas en en cosas que no no las asociamos directamente y están ahí y siguen siendo discusiones pues que están ausentes sí mira yo pensaba en relación a eso que hablabas ¿no? de los recursos que desde desde el grupo de trabajo de Global STEM que también tienen muy presente este tema de la justicia global tienen una actividad que ahora no recuerdo muy bien pero les plantean a los alumnos y a las alumnas que que se acaba o sea que se acaba la producción de móviles que representa que que hay la última empresa que fabricaba móviles deja de fabricar ¿no? y y bueno la actividad gira en torno en torno a este tema ¿no? y claro a los chicos y chicas que están todo el día hoy con el teléfono móvil ¿no? plantearles una actividad que dicen no que es que se acaban los móviles en la tierra ya no habrá más les peta un poco el cerebro ¿no? pero claro a partir de ahí ellos sí ellas tienen un interés en en investigar todas estas interrelaciones ¿no? que se dan a nivel global porque es algo que les afecta directamente o sea si me voy a quedar sin móvil mi vida va a cambiar muchísimo ¿no? entonces a partir de aquí puedo empezar a entender relaciones más globales que de otra manera a nivel abstracto me costaría mucho de de relacionar ¿no? siguiendo con todo esto y un poquito pasando al al concepto de liderazgo de liderazgo femenino liderazgo femenino liderazgo feminista como queramos llamarle y las que me conocéis un poco también porque es un aspecto que me gusta bastante en el que me gusta bastante trabajar y en el que tengo un poco de experiencia hablamos de de las fases o de la supuesta ciclicidad femenina supuesta no de la ciclicidad femenina directamente lo que pasa es que cada una la tenemos diferente pero ahí está se me ocurre ¿no? hablando de bueno cambiar ese modelo ¿no? desde el ecofeminismo desde pues no sé Marta también nos pude hablar un poquito luego desde el derecho desde todas esas iniciativas que podamos tomar como ciudadanas para elevarlo a esos a esos estadios en los que parece que nos está importando tanto como tendría que importarnos qué iniciativas podríamos sacar adelante pero aparte de eso pues yo me pregunto equilibrar el tema digital que no es tan inmaterial como nos pensamos como habéis dicho equilibrar el tiempo que decíamos al principio Marta el tema del tiempo es de los tempos ¿no? y de los horarios y de los ciclos todo eso desde un punto de vista más femenino menos productivo más equilibrado más relacional más pues más revolucionario al final más ecologista también ¿qué podría cómo podríamos o qué aspectos tendría ese liderazgo diferente y pienso en esos docentes que acompañarán a los niños en esos docentes que formarán a docentes ¿qué tipo de qué rasgos creéis que podrían ser los mejores para empezar a cambiar ese desde ahí ¿no? desde ese punto de vista de pues a lo mejor que la producción científica en este caso no sea tan importante o que tengamos ratos de desconexión no sé ¿cómo creéis que podría ser ese cambio femenino? quien quiera como quieras Marta bueno yo quería comentar que obviamente hay como muchos cambios que hacer a nivel de dinámicas de género en educación sin ser experta por ejemplo marca bastante que por ejemplo la educación primaria acostumbra a estar o infantil llena de mujeres y en cambio a la secundaria pues ya vemos que hay más hombres ¿no? y que se establece también esta jerarquización seguramente injusta de que primaria infantil es menos importante o a nivel de contenidos que la secundaria luego está el tema creo como muy importante el lenguaje a mí hace un tiempo leí una cosa que me dejó bastante en shock luego indagué un poco que es que antiguamente informática se llamaba licenciatura informática y que casi había paridad entre mujeres y hombres y que en el momento que pasó a llamarse ingeniería informática y a depender de las politécnicas descendió un picado el nombre de mujeres porque de repente ingeniería es algo que asociamos como que no es algo que nos interese a las mujeres el tema de la representación pero ya seguramente no solo de mujeres sino de personas de otros colectivos que además personas inmigrantes personas LGTB personas como con más variedad dentro de los sistemas educativos porque si no al final siempre vemos como pensamos un poco en la misma persona en las universidades también pasa o sea en las universidades hay más mujeres y al final los catedráticos son hombres siempre es como complicado cambiar estas estructuras y siempre se plantea ¿no? ¿qué está pasando? ¿por qué nos quedamos por el camino? ¿o por qué también llegan puntos que por ejemplo hay posiciones de mucho digamos de mucha solera que las mujeres las rechazan porque ponemos en valor otras cosas ¿no? porque cuando decimos entre ser catedrática y ser una buena madre una buena compañera una buena amiga prefiero todo este otro tema ¿no? y cómo repercute en todas es muy complicado y sobre lo del derecho si luego queréis añado alguna cosa más pero preferiría ahora que hubo que contestar a Nueva que creo que tiene como más tema en la educación y luego disculpadre creo que estas cosas se tendrían que trabajar de forma explícita en los currículums porque a veces o por lo menos explicitar que hay o machismo o que hay un sesgo racista lo que sea ¿no? pero a veces se hacen como monográficos muy pequeños como algo aislado en plan hoy vamos a hablar hoy es el 8 de marzo y vamos a hablar de las mujeres ¿no? y el resto del año alguien ha hecho una revisión de contenidos desde qué lugar se hace cómo vamos a tratar ciertos temas o cuando hay problemas de bullying racismo o machismo en la escuela ¿no? son comentarios de personas concretas en un momento concreto y no trabajamos esto a nivel estructural y luego pasa lo que pasa incluso desde mi experiencia de unidad de igualdad o campañas que hacen feministas las unidades de igualdad si se activan protocolos de acoso sexual etcétera dentro de centros lo complicado que es gestionar esto tenemos pocas herramientas y las que tenemos creo que son bastante precarias Uf, sí la verdad es que han salido tantos temas que podríamos estar hablando aquí horas y horas pero pero sí por ejemplo aterrizando esto en los centros educativos claro yo hoy revisaba un poco la formación inicial del profesorado tanto en los grados de educación primaria como en los posgrados de formación de secundaria de profesorado y el tema de la coeducación brilla pues su ausencia ¿no? entonces si no las personas que estamos en los centros educativos no nos hemos formado no hemos reflexionado sobre estos temas es difícil que los abordemos de una manera coeducativa inclusiva o con esta mirada de comprender las dificultades de otras personas que viven realidades socioeconómicas diferentes a las nuestras ¿no? porque al final el profesorado pues es un perfil social y luego la sociedad es muy diversa ¿no? entonces bueno ese es un problema principal vamos lo veo como o sea lo que decías de que no sea un tema que se toque de manera puntual sino que esté integrado en el currículum ahí también le has dado en el clavo ¿no? o sea es verdad que para el 8 de marzo cada vez se hacen más cosas para el 25 de noviembre ¿no? pero y está bien que se hagan pero al final si los libros de texto no hay ni una mujer que haya hecho nada interesante en la historia pues creemos que las mujeres no hacemos cosas interesantes ¿no? y claro hay una parte pues de invisibilizar ¿no? de cómo estas personas quizás han hecho descubrimientos y resulta que vino otro científico y se lo robó y se llevó el mérito ¿no? bueno la historia llena ¿no? de la ciencia del arte de todo en todos los ámbitos ¿no? entonces hay una parte muy importante de visibilizar ¿no? de que de que existan liderazgos femeninos y también que otra manera de ejercer los liderazgos porque seguramente bueno pues puede puede que los ejerzamos diferente ¿no? entonces también tenemos la idea de lo que es un liderazgo lo que y a veces pues puede ser diferente ¿no? se puede ser un liderazgos más cooperativos menos personalizados más de grupo de de colaborar ¿no? pero claro para que eso se pueda dar necesitamos referentes ¿no? conocer que eso primero es posible y después verlo de cerca ¿no? ver qué pasa también en las aulas ¿no? la manera de trabajar si trabajamos cada una los alumnos y las alumnas trabajan de manera individual tampoco estamos transmitiendo esta idea de que se puede que de manera cooperativa a veces pues surgen cosas diferentes ¿no? o que hay según lo que se quiera la actividad que se quiera trabajar o el aprendizaje pues habrá unas actividades que sean mejor hacerlas de manera cooperativa y otras de manera individual ¿no? pero muchas veces eso tampoco está presente entonces no lo tenemos como como posibilidad ¿no? entonces para mí es muy importante tener referentes entonces pues eso que 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 conozcamos mujeres diferentes en distintos ámbitos y mujeres hablo de mujeres pero como decías no solo mujeres sino personas con una identidad sexual diferente de un origen diferente ¿no? o sea abrir un poco nuestra mente y ver el mundo pues con unos ojos un poco más bueno receptivos a ver otras cosas también que también existen también están pasando y al no prestarles importancia pues parece que no suceda ¿no? no sé yo por ejemplo barriendo para casa yo soy bibliotecaria pues a mí me parecía cuando empezamos con nuestro proyecto de intentar un poco que que la biblioteca fuera un espacio más inclusivo y que el fondo también lo fuera claro empiezas a mirar las novelas románticas y siempre cumplen el mismo patrón ¿no? un hombre con una mujer muchas veces hay unos roles estereotipados entonces algo pues tan sencillo como ofrecer otros modelos de relación ¿no? relaciones entre hombres entre mujeres en fin hay muchas opciones ¿no? y entonces que estas opciones también estén reflejadas en la literatura y que cuando un chico o una chica pues va a elegir que quiere leer que tenga muchas más opciones ¿no? entonces eso también es como darle un valor ¿no? está ahí existe pasa en el mundo y si alguien por ejemplo le está sucediendo algún proceso personal pues puede identificarse podemos entender a nuestro compañero o compañera que nos ha contado pues que no sé en fin historias de amor ¿no? en la adolescencia hay muchas y es un tema que está muy presente entonces es importante también cómo se aborda esto ¿no? desde desde los centros educativos secundaria sobre todo pero bueno la primaria también el tema de la sexualidad pues empieza a surgir la menstruación ¿no? todos estos temas que puedan aparecer y que se puedan abordar y por eso es tan importante la coeducación ¿no? Sí perdona que tenía el micro apagado totalmente de acuerdo justo concentrando focalizando en la competencia digital docente lo que comentáis tiene mucho sentido esta coeducación esta coeducación y esta falta de conocimiento propio de los que formamos a los futuros docentes implica ya que todo se replique de manera negativa por lo tanto por ahí podríamos empezar a deshacer el nudo en esa formación en formarnos ya en la coeducación el liderazgo me ha gustado mucho lo que comentabais del liderazgo cooperativo colaborar por aquí comentan en el chat temas de la tribu ¿no? esos son aspectos que entre mujeres trabajamos muchísimo pues algunas entramos en ello cuando somos madres pero muchas entran por suerte pueden entrar antes en otros contextos y creo que es muy interesante también darlo a conocer el hecho de de trabajar en tribu de ayudarnos de complementarnos de colaborar entre todas y todos y el hecho de visibilizar en lugar de invisibilizar eso me ha gustado mucho vamos a ponerlo en positivo visibilizar todos los modelos todo lo que comentabais acá del fondo ¿no? de los libros etcétera de modelos posibles que ayuden a ampliar y a cambiar ese tipo de liderazgo para que para que sea más inclusivo hacia las mujeres y hacia otro tipo hacia todos los colectivos ¿no? creo que como decíais hay muchos temas hay muchas cosas que ahora preguntaría y me gustaría saber vuestra opinión pero dejamos si quieres Marta comentarnos algo sobre el aspecto del derecho que decías antes también no tanto el aspecto del liderazgo en sí sino la parte más que podemos hacer o que desde ahí y luego damos paso al cierre de vale a ver yo brevemente quería comentar porque has escuchado antes de lo del derecho sobre el liderazgo y todo yo recuerdo que me marcó mucho hace unos años que fui a una bueno un acto que organizó Ana Boyer que es una antropóloga que estudia exclusivamente matriarcados entonces decía que las mujeres cuando nos pensamos cómo acabar con el patriarcado cuando imaginamos un matriarcado lo imaginamos en estructuras patriarcales habrá una presidenta del gobierno y habrá un consejo de ministras que se den todas las ministras entonces a mí ella dijo algo que me pareció muy bonito que es cada vez que una mujer se empodera se erige un matriarcado porque un matriarcado no necesita de una estructura en plan estado nación falocéntrica solo necesita una mujer empoderada con más amigas empoderadas y ya tienes ahí un montón de matriarcados juntos entonces siempre como que animo a todo el mundo a dirigirse en su propio matriarcado y buscar las maneras que tenemos de sentirnos cómodas y líderes en el mundo sobre lo del derecho también claro yo a nivel educativo también he tenido como no peleas pero sí conflictos por ejemplo con la escuela porque en el momento por ejemplo en que se forzó a nivel educativo a digitalizar ha habido muchos problemas ya hay problemas a nivel de ciudadanía digital que se presentan desafíos de privacidad mucha gente no lo sabe pero los móviles están constantemente grabando lo que decimos esto no es algo que sea mentira ni es algo que activen en momentos determinados graban y hay trabajos que es directamente transcribir todo lo que están escuchando todo el día y claro cuando por ejemplo se digitalizó todo lo que es la educación en un primer momento había escuelas que pretendían usar plataformas de Google plataformas de proveedores que como son gratuitos nadie se plantea cuál va a ser el destino de toda esta información que vamos a volcar de todo el sistema educativo en un monstruo que además tiene los servidores no sé dónde que tiene equipos legales que le permiten siempre buscar la manera de hacer el máximo uso de aquella información bueno para mí presenta como una serie de problemas de privacidad o desde qué lugar dónde depositamos los contenidos quién los está mirando quién está controlando desde qué lugar para mí también tengo que decir que creo que también esta pandemia ha puesto de manifiesto también los límites de lo que es la educación en línea porque yo tengo compañeras que son educadoras y que están pues muy metidas en temas informáticos que soñaban incluso en primaria con clases totalmente online en plan te imaginas podrías tener un profe de Australia que es el máximo experto en no sé qué impartiendo las clases a los niños en España y las niñas de no sé qué y te das cuenta que sobre todo a ciertas edades o incluso las personas adultas tenemos un límite de hasta dónde y cuánto tiempo podemos estar delante de una pantalla prestando atención y si realmente aprendemos de la misma manera enfrente de una pantalla y creo que esto también ha roto un poco para mí al menos un cierto sentimiento utópico de que todo era posible y que nos íbamos a enchufar una pantalla y íbamos a aprender de todo y yo creo que las criaturas lo han vivido bastante mal porque había un aspecto emocional que tampoco se ha cuidado o que de nuevo no ha entrado en el debate pero el tema de la ciudadanía digital me preocupa especialmente porque desgraciadamente vivimos en un mundo que educarse también de la educación forma parte acceder a ciertos niveles de la ciudadanía entonces si esto también a su vez si la ciudadanía además depende ya no solo de una alfabetización sino de un acceso digital y de que puedas cada vez se va haciendo más complejo el tema gracias Marta totalmente de acuerdo y lo de enchufados a una pantalla estamos de acuerdo cuando hablamos además de competencia digital y la competencia digital de los docentes a mí me viene bueno habéis comentado muchas cosas pero justo en ese en ese contexto el hecho de que hemos replicado un modelo transmisivo de hola estoy aquí te voy a explicar una historia durante una hora vas a aguantarlo delante de la pantalla y luego ya va a estar y ese es el yo creo uno de los grandes errores la falta de la competencia digital tanto de docentes masculinos como femeninos en cuanto a bueno no es así como tenemos que aprender y enseñar online o a distancia o con las pantallas sino que tenía que haber ese equilibrio y ahí también creo que la parte de femenina emocional que decíamos también de menos tiempo de pantalla más tiempo reflexivo más tiempo en comunidad pues formándonos entre todos ayudándonos pues podría mejorar y podría equilibrar un poquito ese modelo como estamos a punto de terminar quedan cinco minutos y hay alguna pregunta bueno pregunta si ahora alguien quiere hacer alguna pregunta la puedo hacer por el chat o si alguien quiere abrir el micro podría hacerlo también si levanta la mano Karma nos preguntaba Karma Grimal nos preguntaba hablamos de mujeres pero en realidad todas estas acciones son beneficiosas tanto para mujeres como para hombres y os pregunta si tenéis algún comentario o compartir alguna iniciativa sobre nuevas masculinidades en estos contextos si sabéis algo sobre eso bueno mira aprovecho la pregunta perdona de Marta que me lanzo porque antes como que he hablado de que la la coeducación no estaba presente en la formación inicial del profesorado pero para darle un poco la vuelta y para ser positivos y positivas hay muchos grupos que están trabajando estos temas a nivel bueno pues grupos autogestionados de profesorado que están haciendo cosas muy interesantes yo he hablado de Edu Global STEM pero están las EcofemistEM en Rosa Senza tienen un grupo de trabajo también de feminismos después también es importante la labor que hacen las familias desde las comisiones de género de las asociaciones de familias que también están empujando a muchas escuelas a que pongan estos temas sobre la mesa y os invito a investigar cualquier iniciativa de estos grupos que hacen cosas muy interesantes y además desde la práctica docente son personas que se dedican a esto que tienen esta inquietud a nivel profesional y a nivel personal y bueno y hacen cosas realmente muy interesantes que ojalá se extendieran un poco que no fueran a islas de grupos de trabajo sino que que se fueran extendiendo y bueno el caso es que sí que estas cosas van creciendo porque por ejemplo el grupo de trabajo EcofemistEM nació de una escuela de verano que organizó EcofemistEM hace un par de años de allí nació un grupo de trabajo nuevo entonces esas semillitas que se van poniendo pues parece ser que van que van creciendo y ya te digo cada una de estas entidades bueno después hay otras asociaciones que trabajan el tema de la coeducación desde fuera digamos pero que que son invitadas a los centros educativos que también hacen cosas muy interesantes como Fila Lagulla y bueno un montón de entidades más y también el año pasado una iniciativa muy interesante del ministerio que subvencionó a los centros educativos y a los centros de recursos pedagógicos con una dotación para comprar material coeducativo súper interesante ¿no? porque muchas veces pues tenemos esa mirada tenemos interés pero no tenemos dinero para comprar el material ¿no? entonces por ejemplo en mi ámbito cercano me consta que el centro de recursos de aquí de la zona del Valle de Bragal pues se lo ha tomado en serio y no solo ha comprado el material sino que pues se ha dedicado a hacer formación en el seminario de bibliotecas han estado trabajando sobre este tema están elaborando ahora pues una serie de ítems para identificar los libros que se compran pues si son sexistas o no son sexistas bueno también hubo una polémica muy importante en la Escuela Tabre de Barcelona que también revisó la biblioteca con perspectiva de género y también se armó una gorda ¿no? bueno van pasando cosas y bueno está bien poner atención para porque son modelos a veces para seguir a veces para aprender de cosas que se han hecho que se podían haber hecho de otra manera ¿no? pero al final poner allí la mirada y ver cómo cómo esos problemas que están ahí o sea esas deficiencias pues se pueden ir mejorando y resolviendo ¿no? Genial gracias Marta si quieres comentar nos dicen también nos comenta Begoña que la idea no es una pregunta pero es una reflexión de acuerdo con algo que ha comentado Marta la idea de la mujer empoderada que comenta Marta dice que le recuerda mucho la importancia de no conceder autoridad a quien no la tiene eso creo que también viene por el tema de ese matriarcado que podemos montar ¿no? todas nosotras y por el mero hecho de ostentar un determinado cargo o profesión estamos de acuerdo que ese es un modelo existente ¿no? y que tal vez es el que tenemos que empezar a desmontar desde eso que ha comentado Marta no sé si alguien tiene una pregunta concreta tenemos un minuto si no vamos a ir cerrando bueno mientras ya os digo si alguien quiere levantar la mano y si no comentarlo yo voy a hacer un pequeño cierre con cuatro cosas que me parece que han sido bastante importantes y que me gustaría con las que me gustaría cerrar pues hablar de bueno agradeceros muchísimo que he estado compartiendo durante este tiempo a mí se me ha hecho muy corto y ya os digo si abren tramas si abren comentarios estaría preguntando y hablando muchísimo sobre todos estos temas alrededor del mundo digital que tenemos y de cómo desde el feminismo y desde el ecofeminismo podemos cambiarlo un poquito a mejor y me quedaría bueno me ha gustado mucho la frase de Marta del matriarcado solo necesita una mujer empoderada para llevarse a cabo también el hecho de que visibilicemos otros modelos modelos diferentes no solo en cuanto a mujeres en el mundo digital sino en cuanto pues eso desde relaciones desde libros desde fondos de biblioteca que nos ayuden a cambiar la visión desde ya desde primaria desde infantil si puede ser la ecoeducación como algo muy importante en lo que tendríamos que formarnos todos y poco más creo que han salido muchas ideas interesantes de las que podríamos pues como os he dicho seguir comentando tirar del hilo y espero que sea una semillita que cada una de las que estamos aquí hoy escuchando nos hayamos llevado si queréis comentar algo si queréis despediros yo os agradezco de nuevo muchísimo todo lo que habéis aportado y lo que hemos estado comentando y hasta aquí gracias a todos muchas gracias a todas sí muchas gracias ha sido un placer la conversación y yo seguiría hablando horas y horas de este tema parece que aún ahora va a ser poco va a ser mucho pero luego dices no, no así ya está no he podido preguntar ni la mentira de lo que quería preguntar pero así dará para otra vez que nos podamos encontrar exacto muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos